Música Negra mía, negra del alma Te voy a dar un consejo Si tu marido es celoso, dale caldo de cangrejo A ver si con lo caliente No brinca como con el sol Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arricónamela para arriba, arrricónamela para abajo Arricónamela para arriba, arrricónamela para abajo Negra mía, negra del alma No pienses que soy grosero Una güera americana se sentó en un hormiguero Las hormigas condenadas le picaron todo el cuero Arricónamela para arriba, arrricónamela para abajo 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 Arricónamela para arriba, arrricónamela para arriba, arrricónamela para abajo Negra mía, negra del alma Te voy a dar un arete Si tu marido es celoso Dale caldo de filete A ver si con lo caliente Se para y te compromete Arricóname la para arriba Arricóname la para abajo Arricóname la para abajo Me metieron a la cárcel Corredita Sin tener ningún delito Por una papaya gran Que la papaya La verdad no soy culpable Ya tengo el agujerito Arrincón amela para arriba Arrincón amela para abajo Arrincón amela para arriba Arrincón amela para abajo Arrincón amela para arriba Arricónamela para abajo